En las últimas 24 horas se han sentido fuertes sismos en Indonesia, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana. Las imágenes de Indonesia han dado la vuelta al mundo. Desafortunadamente ya ha cobrado varias decenas de vidas. Guatemala tuvo un sismo de 5.9 grados esta mañana, pero ha continuado teniendo sismos de menor intensidad durante el día. Es normal ver sismos durante todos los días del año, especialmente en zonas cercanas a las fallas, como la Falla de San Andrés. Sin embargo, en esta ocasión se han presentado varios sismos más fuertes de lo normal. Lo que también llama la atención es que varios de estos se presentan en el Círculo de Fuego. El Anillo de Fuego es una región que rodea el Océano Pacífico. Esta región está rodeada de fallas y placas que generan una gran cantidad de actividad sísmica. De hecho, la mayoría de los sismos cerca del Pacífico están asociados a esta región del Anillo del Fuego. Por esto mismo es de esperarse que movimientos en un extremo de esta zona puedan causar repercusiones en otras regiones que están conectadas. Otra zona que ha presentado bastante actividad sísmica es en el Caribe, especialmente al sur de Puerto Rico, con algunos eventos aislados cerca de la isla española. Este periodo de actividad sísmica no significa que estaremos esperando algún evento más fuerte a corto plazo. Sin embargo, nunca está de más estar preparados. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!